Mentalidad positiva. Lo que determina tu estado de ánimo y tu nivel de felicidad o infelicidad frente a la situación o problema está determinado por tu actitud que tomas frente a esos casos. La actitud es el resultado de una lucha interna que se libera en tu mente entre dos extremos opuestos en las películas a veces representadas como dos vocecitas, la positiva y la negativa, el angelito y el diablo. Solo tú tienes el poder de decidir si permites que las situaciones te alteren, de controlar como las reacciones entre ellas y evitar que te afecten tu actitud. Si quieres dejar de un lado el pesimismo y cultivar una verdadera actitud positiva, sigue estos importantes consejos que transformarán tu vida. Relájate y respira hondo. Actúa. Haz ya mismo lo que estás pensando. Mira siempre el lado positivo de las cosas. No juzgues ni hagas comparaciones. Vive y disfruta el presente. No te preocupes por lo que pasó o va a pasar. Visualiza tus metas. Pero no te fijes tanto en los detalles. Haz ejercicio. Practica algún deporte. Mueve tu cuerpo. Cuida tu apariencia personal. Escucha y aprende de los demás. Descansa y duerme muy bien. Una de las formas más poderosas de tener éxito en la vida es desarrollar una mentalidad de abundancia. Piense como rico. Desarrolla costumbres y hábitos como el de anotar siempre qué le gusta y en qué se gasta su dinero. En el día a día. La ley de Parkinson asegura que toda persona tiende a gastarse el 100% del dinero que gana. Y con las tarjetas de crédito a veces hasta más. Por eso, aprenda a administrar bien el dinero pensando como rico. Quizá la herramienta más poderosa para alcanzar el éxito y obtener una vida abundante y próspera es la de cultivar una mentalidad positiva. El primer paso es cambiar su vieja manera de pensar. Desechar sus ideas o creencias limitantes e instalar nuevos pensamientos positivos que le permitan creer en todo lo que usted se proponga. Lo puede lograr. El segundo paso es establecer metas claras. El tercero es crear un plan de acción para acercarse cada vez más a sus objetivos. Y la última recomendación es rodéese de gente positiva. Esos son los secretos para mantener una mentalidad de riqueza. Todos vivimos enfrentados a dos voces que en las caricaturas dibujan como las imágenes de un teablito y un angelito. Que nos hablan de todo el tiempo. Uno quejándose y el otro diciendo que no somos capaces o dignos de algo. Y el otro animándonos y dándonos el coraje para enfrentar nuestros miedos y salir adelante. El siguiente artículo nos muestra una forma de vencer y callar al diablillo. Para que el angelito sea quien nos guía hacia el éxito. Nuestro éxito depende de cómo controlemos nuestra mente y nuestros pensamientos. Suscríbete para más videos así.